Tremenda definición, felicitaciones y cuéntanos de una vez quién lo acompaña, porque usted está con guardaespaldas completito, o sea, nadie lo quiere soltar. Bueno, muchas gracias, gracias por sus felicitaciones. Está toda mi familia, las personas importantes, las que están siempre, las que vienen a todos los partidos, así sea contra cualquier equipo, están aquí. Mi esposa, mi mamá, mi papá, mis primos, la amiga de Andrea, otros amigos, todos. Este peladito es el papá, este peladito es el papá, este es el que más está festejando hoy. Yo crecí tanto y vi a mi papá tan chiquito. Oiga, oiga, ¿y usted cómo lo está viviendo? No, emocionado y solamente darle gracias a Dios, porque esto es indescriptible y doble porción, 2012, 2023. Ya lo conocí en un aeropuerto y me decía, mis hijos son buenos, mis hijos son buenos, ellos van a llegar, y mire dónde lo tiene hoy. Es una emoción muy brava, Larry, de tener a tu viejo acá y todo. Bastante, con sentimientos encontrados. Ya lo habíamos vivido en tribuna y hoy todos, otra vez, la mayoría, también lo vimos en ese 2012. Y hoy repetirlo es inscribir nuestros nombres en la historia de millonarios y eso es bueno, para agradecer a Dios por traernos hasta estos lugares de privilegio y ha sido especial para nosotros esta noche. Larry, ¿cuánto para asimilar todo lo que están viviendo hoy? No, no sé, no sé, yo todavía estoy... Todas estas noches había soñado mucho, ¿sabes? Había pensado hasta qué decir en esta entrevista. Había pensado en qué responder, en cómo iba a ser, en todo esto. Nunca me había imaginado que me iba a tocar el último penal. Pero Dios es así, Dios nos sorprende y nos da regalos. Tal vez no me había tocado a mí iniciar en estas finales, pero me entregó este regalo, que es muy valioso. Y lo tomo con agrado y le agradezco a él y le ofrezco a mi familia, que lo disfruten, a toda la gente y a todos los que son millonarios. ¡Ah, viene, ahí está! Sí, ahí está, ahí está el penalito, vea, el penalito. ¡Sáquelo! ¡Ay! Oiga, venga, y la potencia acá, un poco. La hora que lo ve y la esposa cómo lo vivió el penal. No dice cómo Eduardo Luis fue, sino... ¡Y vio el penal! Por supuesto, no me lo perdí. Y vea, estamos tan, tan felices que eso lo diré, esperamos tanto, pero Dios lo puso en el último momento arriba. Somos campeones, muy, muy felices. ¿Y qué ibas pensando camino a la pelota? ¿Te acuerdas o no? Cuarta vez que me lo pregunta. No, no, pero esta es la primera mía. Pero sí te acuerdas o no. Sí, sí, sí. Es especial porque el que diga que no tiene miedo, cuando va a cobrar un penal de esa envergadura, en esas instancias, es porque no es de carne y hueso. Pero lo mejor de todo esto es que la única manera de poder vencer el miedo es afrontarlo y enfrentarlo de frente y mirarlo a los ojos. A mí me tocó, tuve que resolver. Pero la potencia pues sin miedo, señor. Es lo que había practicado en él. Hablando de eso, Larry, porque en los entrenamientos ayer, que estuvimos allá presentes con Sheila, ustedes ensayaron penaltis. ¿Eso realmente lo tuvieron muy presente en estos últimos entrenamientos? Normalmente siempre se hace, pero ¿más presente esta vez? No como algo que preveíamos que iba a pasar, sino como algo rutinario. Siempre al término de los entrenos, el profe Gamero nos dice, cobran algunos penaltis. El día que dices que fuiste, ayer, ¿no? Ayer, sí. Ayer, ayer, cobramos unos de más, porque está dentro de las posibilidades. Pero para eso es que se prepara. Larry, ¿sentían presión ustedes con todo lo que se hablaba de millonarios en el último tiempo? O sea, ¿lo hablaban ustedes en el vestuario, en la casa, con tu esposa, con tu papá? ¿Lo hablaban de que este era el momento para salir campeón? Sí, pasa lo mismo que con el miedo. La presión está. En la vida siempre está la presión ante la situación. Pero creo que había algo lindo y un ambiente bueno en lo que se respiraba. Entendemos que no tenemos la verdad absoluta sobre el juego o sobre el fútbol, porque se hablaba mucho de millonarios. Primero éramos convencidos de lo que teníamos y de lo que podíamos hacer. Y el ambiente que se vivía era especial. Creo que como familia que nos hicimos, entendimos lo que podíamos hacer, pero también entendíamos que con fútbol o sin fútbol, Dios iba a enseñarnos algo. Dios iba a transformar nuestras vidas con lo que estaba pasando. Entonces, todo eso disipó un poco lo que genera toda esta distancia final. Y la gente nos apoyó mucho y eso es muy importante. Larry, ya pasó la presión, ya todo es felicidad, ya la medalla está colgada. O sea, ese es un futuro balón de oro, seguramente. No, por ahora no es de oro, pero tiene cara. Pero, ¿qué pasó en el vestuario, en el intermedio? Porque yo veía caras de los hinchas, estaban muy preocupados. ¿Ustedes cómo lo vivieron cuando se van por debajo en el marcador a descansar? Claro, mira, lo más difícil a veces no es el rival, es uno mismo. Son los pensamientos que nos hacen aterrorizar, que nos generan duda. Y pueden llegar, pero lo que no puede permitir uno es que hagan nido en la cabeza de uno. Y eso pasó en el entretiempo. Si se dieron cuenta, la mayor posesión la teníamos nosotros y teníamos la intención de jugar. En el entretiempo, el profesor Gamero dio eso. Muchachos, tranquilos, vamos a jugar, pero hay que tener un poco más de rapidez en los pases para llevar al equipo de lado a lado. Y una de las consignas que nos decíamos entre nosotros era eso. No dejes de que los pensamientos nos aterroricen, no dejes de que los pensamientos nos dañen. Porque al final el mayor rival es uno mismo, es la mente. Y eso hay que cambiarlo. Larry, ya hablamos con el papá, con la esposa, pero por favor. Pero no nos ha presentado la familia. Y a la mamá porque si hay alguien que sufre, hay alguien que aguanta, que trasnocha, que acompaña, es la mamá. Yo ahorita la veía llorando y yo entiendo lo que es porque también soy mamá. Pero yo quiero que le diga algo a su mamá también. Y también la queremos escuchar a ella. Pero mírela y dígale lo que siente y lo que le dedica este título, por favor. Si la miro me pongo a llorar con ella. Entonces, no, ya sabe cuánto la amo. Yo sé la clase mamá que tengo y lo que has dicho. Es una mamá que se ha hecho de rodillas o orado de rodillas por nosotros, por nuestros sueños, por lo que somos. Y en parte, en gran parte somos lo que somos con mi hermano, por lo que son mis padres. Unos grandes ejemplos. Ella es una mujer de Dios que siempre está orando por nosotros, que siempre nos está instruyendo en la palabra, en cómo Dios hace sus maravillas o cómo Dios nos enseña a vivir la vida. Y ella es especial. Ahí cuando la ven derramando sus lágrimas, pues salí un poquito a ella, ¿no? De llorón. Pero ella es especial, ella es una mujer bastante valiente. Ha luchado por sus hijos, no le ha tocado fácil su infancia, su niñez, pero nos ha dado lo mejor del mundo, que es conocer de Dios, pero también con el ejemplo. Oiga, es que venga, yo le digo algo, no le voy a meter presión, pero yo le digo algo, los hinchas de Millonarios tienen que tomar ese vientre suyo y ponerle un monumento aquí en el campín. Porque es que el otro hijo también salió campeón con Millonarios. Así es. Ese vientre ha tenido dos campeones con Millonarios. De Copa y Liga. De Copa y Liga, además. Además, él salió a usted, pero el otro salió a cual papá. Pues a veces es igualito a usted. Tal cual, tal cual. Estamos muy felices, estamos muy felices, ¿cierto, mamá? Así es, sí. Hay palabras para el hijo. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios, porque esto es un milagro. Esto es un milagro. Hijo, que inclusive yo hablaba con mi hijo antes de venirse acá al estadio y le decía, no hay problema, hijo, en el último momento en que Dios le permite entrar, yo sé que Dios se va a glorificar. Y algo grandioso va a suceder porque tenemos la confianza plena en Dios y sabemos que seguimos confiando en la justicia divina. A mi hijo le quiero decir que, bueno, que lo amo, es excelente, hijo, que gracias por honrarnos, gracias por bendecir nuestras vidas con su manera de ser, con su cuidado, con su protección, con su honra, con su respeto, que es excelente y que Dios me lo siga bendiciendo en gran manera. Y que así mismo, como él nos ha honrado a nosotros como padres, su parentela, su linaje, sus hijos, hagan con nosotros, hagan con él. Felicitaciones, Larry, felicitaciones a la familia, a celebrar. El peladito baja 10 años más ahora. El peladito se pone más joven ahora, ¿eh? Se pone más joven. Felicitaciones, Larry. Felicitaciones. Oiga. Ay, esto, esto.